60 Minutos 61-2267 Apar, Tierra Mora Hotel Farmacia Poano Nuestra capacidad a su disposición Para que usted se sienta mejor Estamos en Avenida del Libertador 652 Donde podés encontrar todo en medicamentos éticos y genéricos Perfumería y regalería en general Trabajamos con Pami y Oscor y Osfa Atendemos todas las tarjetas de débito y crédito También Mercado Pago Estamos de 8 a 12 y de 16 a 20 horas Teléfono de contacto 03772-1550-1923 Farmacia Poano Tu tranquilidad en nuestras manos Despensa de Lari Tus compras, camino a casa Donde podés encontrar bebidas, fiambres, lácteos, frutas, artículos de limpieza y gas También las más variadas golosinas, helados, tortas heladas, congelados y chipás Despensa de Lari Estamos en calle Chacabuco sin número De 8.30 a 12.30 horas Y de 16.30 a 20.30 horas Los domingos de 9 a 13 horas Despensa de Lari Tus compras, camino a casa Alpargatas Yapeyú Ruta acceso a Yapeyú A metros del arco Somos fabricantes de las mejores alpargatas en toda la zona En Regalería y Recuerdos tenemos todo lo que buscas Mates, termeras, cuchillos, cintos, bombachas y fajas Alpargatas Yapeyú Estamos de 8 a 22 horas todos los días Contamos con Mercado Pago Alpargatas Yapeyú Alpargatas Yapeyú El mejor confort en tus pies Alpargatas Yapeyú Alpargatas Yapeyú El mejor confort en tus pies Gracias por ver el video. 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 Hoy en 60 Minutos. El noticiero para que te mantengas actualizado con la mejor información de nuestra localidad, de la provincia, del país y del mundo. Con la conducción de Juan Gómez. Desde los estudios de Canal 2 de Yapeyú Cable Color. Hoy en 60 Minutos. www.yapeyucablecolor.com.ar Como todas las noches, me acompañan controles técnicos Noelia Melo. Mi nombre es Juan Gómez, bajo la dirección de Walter Bassel, Elena Sander, y en la coordinación y producción general de Julio Rodríguez. Hoy tenemos un programa cargado con mucha información de aquí de Corrientes para celebrar obviamente el voto joven que se dictó hoy, se sancionó hoy en Corrientes, entre una de las tantas cosas. También vamos a celebrar y festejar junto a nuestros hermanos brasileros el día de su independencia. Pero también vamos a hinchar y torcer, como dicen los brasileros, nosotros también porque estamos muy arriesgados al idioma brasileño, por Damiana Yala, que hoy va a estar participando en La Voz. Y vamos a darle un link y una forma de cómo se pueden hacer para votarlo, para que siga en La Voz Argentina. Bueno, todos los programas de televisión de Corrientes prácticamente y Radiales hicieron lo mismo para que este correntino pueda seguir y por qué no ganar y ser uno de los mejores cantantes de aquí de la Argentina. Entre tantas cosas. Pero también tenemos cosas locales, ¿sí? Estuvimos con el director de nuestro hospital que nos estuvo hablando de cosas muy importantes y con nuestro comisario. Así que quédense enganchados porque tenemos mucho más para informarles en el día de hoy, toda esa y un poco más de información. Vamos a ir arrancando con lo que es los datos del tiempo, como hacemos siempre en esta noche, súper agradable. Ya se pueden ir enganchando, obviamente, a través del canal y a través de nuestra página. 21 grados, dos décimas, humedad 67%, presión 999.2 hectopascales, viento del este a 5 kilómetros la hora, la visibilidad es de 6 kilómetros. Despejado, dice, pero con ese humo que siempre nos deja preocupado un poquito. Pero bueno, está linda, hermosa la noche. Ya está casi completa esa luna, ya está casi completa esa luna. Así que a esperar un poquito más y vamos a tener una súper luna hermosa. Como también continuamos con el programa, los datos oficiales de nuestro río Uruguay a través de la página de Prefectura Naval Argentina, que nos dice que en San Javier tenemos un metro 95, está estacionado. En Puerto Concepción, 2.50 está en baja. En Carruchos, 2.43 crece. En Santo Tomé, 3.70 está en baja. En Alvear, 3.30 crece. En La Cruz, 3.36 también crece. Aquí en nuestra localidad de Yapeyú, 3.29 crece. Paso de los Libres, 2.83 estacionado. Bonplan, 2.40 estacionado. Y Monte Caseros, 2.39 está en crece. Les vuelvo a reiterar, aquí en nuestra localidad de Yapeyú, 3.29 está en crece. Como siempre lo decimos y recordamos un poco de la historia, pasaban muchas cosas en un día como hoy y lo recordamos a través de nuestras efemérides. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bien, continuando con la información y como decía en este principio, y para tener en cuenta, ir agendando, y aquellos que tienen ganas de votarlo a este correntino, Damián Ayala, que lo vamos a ver ahí en pantalla. Este miércoles, todo corrientes, vota por Damián. Podés entrar y votar en lavozmitelefe.com. Así lo pueden buscar a través de internet, pero no pueden votar ahora. Tienen que esperar hasta las 22.30 cuando el programa comience en vivo, y ahí se abre la votación. Este correntino que viene deslumbrando con su voz y con su música litoraleña, obviamente cantando con muchísimas lindas canciones, una de las cuales vamos a recordarlo en el día de hoy, su última participación, y una entrevista que tenían nuestros colegas de corrientes con él en esta mañana cuando estaba en el hotel descansando un poquito. Le robaban un poquito de su tiempo, y bueno, le hacían unas cuantas preguntas. Así que vamos a ver un poquito a Damián Ayala, y después vamos a reiterar, digamos, nuevamente, cómo pueden hacer para votarlo en esta noche, y lo pueden haber, obviamente, en el canal Telefe, obviamente en La Voz Argentina, para poder votarlo. Lo compartimos con ustedes. Damián Ayala tiene 24 años, es de corrientes, y va a cantar este tema Estudiante del Interior. Con ustedes, Damián Ayala. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Recuerdo que buscaba con mis padres un lugar donde alojarme, pues yo soy del interior Comenzaba mi vida de estudiante y con ropas elegante me presenté a la ciudad Regresaba eso sí cada semana, pues yo no cortaba el cordón umbilical Los muchachos me invitaron a una peña y entre empujones y señas, esa noche fui a bailar Y me encontré con tus ojos de miel, la costanera, tu rostro ante mi rostro Mirándome en tus ojos y me hallé besándote y nunca más, fue nada igual No sé lo que pasó por mi cabeza, no me entraba ni una letra y aflojé en la facultad Que me tocó por Dios, pero al final llegó, era el amor A mi padre lo vi algo distinto y le dije despacito si es que algo andaba mal A mi cabello largo lo miraba y es que el corte a la romana siempre te quedaba bien Él se fue en un fin de semana, justamente yo no estaba y me partió el dolor Se espaciaron los regresos a mi casa, su recuerdo me doblaba y lloraba la pensión Y me encontré con tus ojos de miel, no olvidaré tu mano con mi mano En silencio caminamos y me vi besándote A ver, Damián Ayala hoy nuevamente se presenta en La Voz El domingo es la final, el domingo es la final, así que ahora a partir de ahora Quedan, creo que esta, la presentación, si pasa a otro a la semi y ya está ¿Es el correntino que más lejos llegó en este tipo de certámenes? Sí Creo que sí, pero además su interpretación de Estudiantes por el Interior Del Interior es la que más visualizaciones ha tenido en todas las ediciones Pero además de esta también Pasó las fronteras, te digo, porque ahí viste youtubers y demás de otros países Que lo han analizado y se han emocionado con él Bueno, y ahí está, supongo que está desde el hotel Hola Damián, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Dónde estás? Estamos desayunando con el Montoya Ay, Jova, mirá, ahí está el otro participante del equipo de Sol, están desayunando Estamos desayunando acá en el hotel, así que bueno, estamos levantándonos tempranito Para arrancar con toda la cocina que nos toca hoy Para seguir dentro del programa, ¿no? Entonces dentro de un rato vamos a entrar a sentar la comida Y vamos a entrar a vocalizar un poco y a ver a ver qué hacemos para calentar todos los motores despacito Bueno, hoy se presentan los participantes del equipo de Soledad y los participantes del equipo de Mau y Ricky, ¿no? Sí Hoy sale Team Soledad y Team Mau y Ricky, así que bueno, estamos medio ansiosos porque encima salimos en vivo otra vez Así que estamos con todas las ganas de seguir dentro del programa Y bueno, de poder, tratando de hacer chamamé y todas esas cosas, ¿no? Como uno siempre dice, seguir manteniendo todo lo que tiene que ver con nuestra cultura Así que, bueno, estamos demasiado contentos porque es una distancia en la que ya no empezamos a caber despedir más de los compañeros Pero tenemos la actitud de poder participarnos con todos los chicos en el Movistar Arena Que esto va a ser el sábado 10 también Así que, pase lo que pase, ahorita estamos bastante contentos porque es un avance en todo Hasta donde llegamos y lo que provocamos en la gente y todo eso Era una misión que uno quería cumplir y quería tratar de cumplir ese sueño también Haciendo un paso importante por el programa Entonces, como que uno se pone feliz, ¿no? Todo lo que tuvo que ver con la repercusión de estudiantes del interior Entonces, algo que ya marcó para siempre dentro de mi carrera Marcó como un momento inolvidable Entonces, como que ahora ya está La gente se va a encargar de seguir poniendo las cosas en su lugar Y bueno, será que la noche va a tener la opción de poder votar esta noche en el programa Damián, ¿se puede saber qué interpretás esta noche? Esta noche volvemos con el acordeón Volvemos con el acordeón a pedido del público y a pedido del jurado Estamos muy contentos porque, bueno ¿Por qué dicen? Mirá, acá somos, a ver, alguien, ninguno, lo más parecido Bien, ahí veíamos un poco de la entrevista de nuestros colegas de Corrientes Esta mañana junto con Damián En el que, bueno, como les decía, ¿no? Pueden votarlo a través de la página de Telefe Y puede ser que este correntino siga adelante Vamos a contribuir un poquito con él también Como lo hace todo Corrientes y los distintos programas Este miércoles, todos Corrientes, votá por Damián Damián Ayala, obviamente Entré y votá en la voz, mitelfe.com Desde las 22.30 es cuando se abre la votación Obviamente, ahí tienen las redes sociales En Instagram y en Facebook Obviamente, donde lo pueden buscar Y es más fácil, obviamente, encontrar para poder votarlo Vamos a participar y vamos a darle una manito A nuestro amigo Correntino Que la descoce, ¿no? Obviamente, con el acordeón y con una hermosa voz Vamos a ver con qué nos delumbra esta noche Y vamos a ver y ojalá que pueda seguir en este programa Vamos con una pequeña pausa Y enseguida regresamos 60 Minutos Si querés reencontrarte con la naturaleza Al aire libre y pasarla bien en familia Yapeyú, Camping Municipal Teléfonos de contacto 011-66-70-0092 Y 011-32-85-0967 Camping Municipal Yapeyú Tu reencuentro con la naturaleza Tote Construcciones Tote Construcciones Invertir el futuro Porque tu casa Ahora puede ser realidad Construcciones Llave en mano De todo tipo de obra La mejor elección A la hora de construir Contactate con nosotros Al 03-772-4377-98 Y armamos tu mejor presupuesto Vos pones tu terreno Y nosotros construimos tu sueño Tu casa propia Tote Construcciones Despensa Marcela Donde podés encontrar Mercaderías en general Cigarrillos Bebidas Fiambres Verdulería Nos encontramos en Chacabuco Y Paso de los Andes Despensa Marcela Donde podés pagar Todos tus servicios En nuestro pago fácil Y hacer tus transferencias En nuestro Western Onion Despensa Marcela También contamos con celulares Y accesorios Estamos de 8 a 13 Y de 16 a 22 horas Despensa Marcela Yapeyú Corrientes Autoservicio Los Abuelos Fiambrería Verdulería Lácteos Bebida Perfumería Artículos de limpieza Y mercadería en general Trabajamos con todas las tarjetas De crédito Débito Y Zapucay Estamos en Avenida de Libertador Frente al Club Irupe Autoservicio Los Abuelos Yapeyú Corrientes Estamos llevando a cabo La obra La refacción Y remodelación Del anfiteatro local Es una obra Que consiste En la construcción De vestuarios Y sanitario Para los artistas Como también Sanitario Para el público Además de iluminación Y la refacción De lo que es El escenario Municipalidad de Yapeyú Seguimos creciendo Juntos ¡Suscríbete! 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 Bien, continuamos con toda la información Vamos a Corrientes En un día para celebrar Y que también va a quedar en la historia Obviamente La votación que dio positivo Valdez celebró el voto joven En Corrientes Afirmando que fortalece La democracia Tenemos imágenes obviamente De la Cámara de Diputados Donde se estuvo celebrando La sesión del día de hoy El gobernador Gustavo Valdez Se expresó que la sanción de ley Del voto joven En este día miércoles en Corrientes Es un gran paso Que amplía los derechos Y fortalece obviamente la democracia El mandatario impulsó la iniciativa Desde el Ejecutivo Provincial Con un proyecto Que reiteradamente defendió La necesidad de su ampliación Gracias a la aprobación De los legisladores Desde el 2023 Los jóvenes A partir del año que viene Obviamente cuando se vote nuevamente De 16 y 17 años Tendrán la facultad De elegir sus representantes A las elecciones Que se convoquen Obviamente aquí en Corrientes Se expresó Valdez Desde sus redes sociales Afirmando que ello En toda nuestra respuesta Es un gran paso Que amplía los derechos Y fortalece la democracia A fines del 2018 Fue la primera vez Que el gobernador Envió un proyecto A la legislatura provincial Para su tratamiento Debiendo enviarlo nuevamente A los medios El 2020 Junto con él La paridad de género El cual también Se convirtió en ley Ustedes saben La semana pasada Obviamente Y fue festejado Y celebrada El gobernador Hacía Como siempre lo hace A través de sus redes sociales En este caso de Twitter Hacía una publicación Que la vamos a compartir Con ustedes El voto joven es ley Gracias a la aprobación De los legisladores Desde el 2023 Los jóvenes De 16 y 17 años Tendrán la facultad De elegir Los representantes En las elecciones Que se convocan En Corrientes Un gran paso Que amplía Los derechos Y fortalece La democracia También tenemos Un video Obviamente Del presidente De la honorable Cámara de Diputados Perucho Casani Que decía lo siguiente Pasa por el ejecutivo Para su público Termina una sesión También importante Como la que tuvimos La semana pasada Aprobamos El voto joven Con lo cual A partir de las elecciones Del año que viene Los menores Entre 16 y 18 años En la provincia De Corrientes Podrán ejercer El derecho De votar De elegir A sus conceitales A sus gobernadores A sus intendentes A sus legisladores Con lo cual Hemos dado Un paso adelante También En reconocer A los jóvenes La posibilidad Que tienen De poder votar Obviamente Que la ley Ha salido De manera facultativa Con lo cual Digamos Una invitación A los jóvenes A que puedan participar En los próximos Comisiones electorales Bueno Un día que va a quedar En la historia Y los jóvenes Van a tener El poder El año que viene Obviamente De elegir Los de 16 y 17 años Si quieren Pueden ir a votar Y elegir A nuestros representantes Volvemos a nuestra ciudad Hoy en esta mañana Tuvimos un diálogo Con el director De nuestro Nosocomio local El doctor Reynoso En el que Hablaba de muchas cosas Importantes En el cual Obviamente Le hacía saber Que todos los días Nosotros aquí En nuestro noticiero Hacemos uso De la lectura Del parte oficial De la provincia Que lo que corresponde Al coronavirus Y nos preocupa Porque está habiendo Algunos casos En el que También Hay vacunas Aquí en nuestro Nosocomio Pero mejor Vamos a dejar Que nos explique Y ver Obviamente La nota que hicimos Con el doctor Director Aquí de nuestro hospital Bien Nos encontramos Aquí en nuestro Nosocomio local Con el director Del hospital Rafael Reynoso En el que Le damos Buenos días ¿Cómo lo va Doctor? Buenos días Bien Todos los días Nosotros En nuestro noticiero Estamos dando El parte oficial Que se da La provincia De Corrientes Obviamente Con respecto Al coronavirus Gracias a Dios Nuestra población No están dando Ningunos casos Pero En definitiva Tenemos que seguir Cuidándonos Si El cuidado Hay que seguir haciendo Porque no es que No esté habiendo Ningunos casos Casos hay El problema Es que La mayoría De la gente Ya casi No le está Prestando atención Entonces Cuando vienen Ya es tarde El diagnóstico Pero de que Haber casos Hay por eso Lo que pasa Que no se sabe Quienes son Los que tienen ahora Porque No se está Hizopando A toda la gente Ese es el problema ¿Por qué? Porque no hay El suficiente Test Y no es necesario Tampoco Hizoparle a todos Porque la mayoría De los que tienen Están vacunados Pero hay mucha gente Que no quiere vacunarse Y no tiene la vacuna Y no tiene la vacuna Justamente por eso veníamos Porque en este momento Hay vacunas Tanto pediatra Que así para adultos Hay para todos Hay para todos Y la vacuna Es lo más necesario Así como La varicela De sarampiones En nuestra localidad Gracias a Dios No hay caso Es justamente Gracias a la vacuna Entonces Gracias a la vacuna Si todos Estuvieramos vacunados Esta enfermedad Del COVID Hace rato Ya se hubiera ido Pero realmente No se va Porque la mayor parte Hay mucha gente Que no es la mayor Sino Hay mucha gente Que no quiere vacunarse Y son Antivacunas Pero la vacuna No Porque inclusive Le curvan a la vacuna Que la vacuna Es la que le provoca La enfermedad Y no es así Es como cualquier vacuna La vacuna A los humos Te puede doler un poco El brazo Donde te colocaron Te puede dar Un poquito de fiebre Pero de ahí Nada más ¿Por qué? Porque no es La enfermedad Lo que le estamos inyectando Es parte del virus O es el virus Pero sin los elementos Que provoquen La enfermedad Claro Entonces No es que le va a provocar La enfermedad Esta vacuna Por eso la mayor parte De la gente Tiene miedo de vacunarse Porque creen Que esa vacuna Le va a provocar La enfermedad O es la que le hace mal Y no es así Continuando con todo El tema del COVID El ministro de salud De la provincia El doctor Cardoso Decía que La mayoría de las personas Que fallecieron Es porque no tenían vacunas Exactamente La que fallecieron La mayoría de los que fallecieron Es porque no tenían vacunas Ahora Aquello que le afecta La enfermedad Porque a pesar De tener vacunas Es porque tienen Enfermedades de base O sea O son diabéticos O son obesos O son hipertensos Entonces Al tener la vacuna Le afecta El virus lo mismo Pero por lo menos No llegan A la gravedad Del cuadro De llegar a morir Pero O sea Cuadros de neumonía Pero neumonía Que son tratadas Que pasan Con el tratamiento En cambio Aquellos que no tienen La vacuna Le dan la neumonía Y tienen que llegar Hasta el hospital De campaña Donde son intubados Y con suerte Se llegan a salir A flote Pero es porque Le falta la vacuna Tenemos conocimiento De personas Aquí Mayores Que gracias a Dios Tenían las cuatro vacunas Y nos pasaban Y agarraron neumonía Pero no No tuvieron Que irse Exactamente Tuvimos varios casos De mayores Adultos mayores Inclusive con enfermedades A base Que tuvieron neumonía Pero no tuvieron Que irse A la mitad de campaña Porque estaban O sea Tenían la neumonía Pero se le hacía El tratamiento Nada más Y encima El tratamiento domiciliario Porque no necesitaban Ni oxígeno Ni nada Porque estaban Saturando bien Su oxígeno Entonces Se le hacía El tratamiento Ambulatorio Nada más Pero neumonía Le dio Claro Pero estaban Con la vacuna Gracias a Dios Estaban con la vacuna Entonces nos pasó A mayoría Doctor En este caso De que estamos Casi terminando Por así decirlo El invierno Comenzando la primavera El invierno Que trae muchas Otras enfermedades Y la primavera Que también Tiene todo ese tipo De alegría La misma cosa Como uno sabe O sea Obviamente Ya está Sabemos La mayoría De los síntomas Del COVID No Pero no Se puede saber No se puede saber Tienen que venir Nomás a la consulta Porque la mayoría De la gente Se trata Como si fueran Ahora Se están tratando Como si fuera Un cuadro gripal Y no es así Inclusive Mucha gente Tiene la costumbre De automedicar Con antibióticos Con antibióticos Y ni la gripe Ni el COVID Ni las neumonías Provocadas por la gripe Ni la neumonía Se van a tratar Con antibióticos Porque son virus Los virus No se tratan Con antibióticos Entonces No Tienen que venir A la consulta Venir a la consulta Entonces Ahí se les examina Se determina Porque hay síntomas Son similares A los de la gripe Los del COVID Son similares Solo que son Un poquito más Agudos Los del COVID Que los de la gripe Pero a veces Son idénticos O sea No se puede saber Y En ese caso Bueno Se lo examina Las personas No van a poder saber Pero el médico Sí Al examinar Le puede saber Porque muchas veces La persona Que tiene un cuadro De resfrío El chorreado De ese nariz Dice Me está doliendo La garganta Voy a tomar antibióticos Pero el chorreado De nariz Justamente Provoca esa molestía De garganta ¿Por qué? Porque al estar Con la nariz tapada La función de la nariz Es calentar Humedecer Y Filtrar el aire Que nosotros respiramos Al estar con el resfrío No hace ninguna De esas funciones Entonces el aire Entra tal cual Y por supuesto Empieza A la garganta Pero no es necesario Tomar antibiótico Para eso Por eso le digo Consulten a su médico Consulten a su médico No dejen de venir Al hospital Porque no es Que esté prohibido Pero solo un libro Se le pide Que cuando vienen Al hospital Vengan Con su barrijo Y traten De mantener Su distancia Porque ahora Hoy en día Justamente No se sabe Quien puede tener Justamente ya se declaró En el gobierno Digamos que ya está Liberado el barrijo Pero en el caso De donde hay personas En el hospital Hay que usarlo Hay que usarlo Yo desde que empezó Yo desde que empezó Yo desde que empezó La pandemia Al principio De la pandemia Era el único Que hacía El hisopado Era el único Que andaba A través de los pacientes Y gracias a Dios Yo me hisopaba Cada 15 días Al principio Nunca tuve COVID O sea Nunca dejé de usar El barrijo Y ir respetando Los protocolos Necesarios El lavado Es todo Todo el uso Del alcohol Todo Y nunca me dio el COVID O sea Es cuestión De cuidarse De protegerse Porque El hecho de que yo use El barrijo No es que me estoy Protegiendo a mi Si no le estoy Protegiendo también A los vecinos Totalmente ¿Por qué? Porque yo puedo tener O sea Por ahí puedo tener Y no sé que estoy teniendo Porque puedo ser Asintomático Y Entonces Le voy a contagiar Porque yo estoy En contacto Con mucha gente Y no sabemos Quien es tan enfermo Del COVID Entonces Si o si El hecho de que yo use El barrijo También no solo Me estoy protegiendo a mi Si no le protejo Al vecino Totalmente Entonces por eso Pero Lo más importante Es que vengan Que vengan a vacunarse Que vengan a vacunarse Porque es lo ideal Es la forma En que vamos a hacer Que esta De una vez Definitivamente Desamanezca Termine con esta enfermedad Bien Importante lo que usted decía Doctor De automedicarse No Últimamente Las personas No solo para la gripe Tengo un dolor Para el atómago Tomo un certal O esto Tomo un dolor de cabeza Y tengo esto Aquello No Hay que venir al hospital Consultar Hay que consultar A su médico Que consulten A su médico Lamentablemente Acá somos dos médicos Pero Consulten al médico Con el cual Tengan confianza No es que le esté diciendo Que vengan a ver A mi Seguro Que consulten con el médico Con el cual Tengan confianza Pero no se automedique Porque inclusive Hay medicamentos Que posiblemente Te carmen El dolor de cabeza Pero Te pueden provocar Otras cosas Los medicamentos Por eso No es que Son inocuos O sea Que no hacen mal Los medicamentos Hacen bien Para una cosa Pero pueden hacerte mal Para otra cosa Si está mal medicado Por eso Es necesario Que consulten A su médico Hablando También aquí Del hospital Doctor Aprovechando La nota Usted dice Somos dos doctores Pero ¿Vienen especialistas De otros lados A leer? En este momento No tenemos O sea Lo único que tenemos Es bioquímicos Y no hay especialistas O sea Vienen No sé Si siguen Viniendo A domicilios Particulares Vienen Algunos especialistas Pero no estamos Teniendo Lo que pasa Que la mayor Parte de la gente Reclama El especialista En la localidad Pero para que Un especialista Tengamos En nuestro hospital La población Tiene que ser Mucho mayor ¿Por qué? Porque el especialista Necesita de pacientes Para sobrevivir También al médico Porque si no No dejan Por eso Muchos especialistas Vinieron Por ejemplo Vino un cardiólogo Pero estuvo Dos o tres meses Y se fue Porque la gente No viene Claro No se atiende No se atiende Entonces por eso Son pocos Claro Las ciudades grandes Si los especialistas Andan ¿Por qué? Porque son Mucha la gente Entonces Hay mucha gente Por eso Para un especialista Es difícil Venir a una población Puede venir Por ahí Cada un mes Una vez por mes Una vez Cada dos meses Pero cuando no le da El bolsillo Dejan de venir Porque realmente No es tan fácil Totalmente Usted decía Bioquímicos Y Nosotros tenemos Bioquímicos Y odontólogos Y ahora Y ahora Gracias a Dios Con mi hijo Que es kinesiólogo Tenemos kinesiología En el hospital Y se hace ecografía Se hace radiografía Porque yo soy el que Hago ecografía Lo único Le pido a la gente Que cuando quieren Hacerse la ecografía Vengan con la orden De la ecografía En este momento No tengo la impresora Para darle El informe Ecográfico Pero le hago la ecografía Y le explico Lo que se ve Lo que estoy viendo En la ecografía Pero que vengan A anotarse temprano Entre los primeros Porque hay mucha gente La demanda que hay En el hospital De atención Es mucha Entonces yo le aconsejo Que vengan Se anoten entre los primeros Para yo llegar Y ni bien llego Ya hago La ecografía Porque si no Después es muy difícil Por la cantidad de gente Y la gente Muchas veces No quiere esperar Y se empieza a anocar Cuando yo ando De aquí para allá Entonces Usted es solo Aquí en el hospital Y tiene mucha ayuda Exactamente Entonces por eso Yo lo que le aconsejo A la gente Es eso Pero Vuelvo a insistir Vengan a vacunarse La vacuna No provoca nada Puede llegarle A provocar Un pequeño dolor de brazo O una hinchazón En el lugar O donde se hizo la vacuna Porque es una reacción alérgica ¿Por qué? Porque es una sustancia Extraña a nuestro cuerpo Y nuestro cuerpo Ante cualquier sustancia Extraña Reacciona Entonces la forma De reaccionar Es que se te hinche el brazo O que te duela O que te dé un poco de fiebre Nada más Pero otra cosa No provoca la vacuna Por ahí las mamis Preocupadas Si le vacunamos o no A los chicos Pero son vacunas Tejadas Sí, sí, sí Se está vacunando Y tenemos la vacuna pediátrica Se está vacunando Y no hubo ningún chico Que se enfermó En un principio Perdón doctor En un principio De esta pandemia De que desconocíamos A este virus Decía que solo atacaba A los mayores Pero hemos visto En el mundo Que ha aparecido No, criaturas Saca Y ahora Y hay muchas criaturas Tuvimos muchas criaturas Enfermas de COVID Familias enteras Hace unos meses atrás En este momento Tuvimos familias En las cuales Le daba al padre Y a los dos o tres días Empezaban las criaturas Con los mismos síntomas Entonces Sí o sí Le da la criatura Y a las criaturas Es más difícil todavía Totalmente Y si no tienen vacunas Con más razón Entonces por eso Traigan a vacunar A sus hijos Tenemos la pediátrica Y la de adultos Sí, existen las dos Por eso vengan Completen los esquemas De vacunación Vengan a vacunarse Aquel que no tiene Que venga a vacunarse Y por supuesto Las otras vacunas Totalmente Las vacunas anteriores Que siguen estando En el calendario de vacunación Esas son obligatorias Claro Dios quiera Ojalá algún día Puede hacerse Que esta vacuna Sea obligatoria Totalmente Totalmente Bien Ahí escuchábamos La importancia Y como lo decía Insistentemente Obviamente Nuestro director Aquí del hospital El doctor Reynoso Vengan a vacunarse Tenemos las vacunas Es importante No sabemos Obviamente Si anda el virus por ahí Si nosotros lo tenemos Si somos asintomáticos Y principalmente Porque Como le decía El Nuestro Doctor Encargado De la provincia De Corrientes Decía que La mayoría de las personas En las cuales Han fallecido Es porque no tenían El esquema completo Realmente es muy importante Y principalmente Tenemos conocimiento De aquí en nuestra localidad Que muchas personas Adultas Que padecían Otras enfermedades Pero que tenían Gracias a Dios Todo el esquema completo Sufrieron neumonía Pero Pudieron salvarse Gracias a que tenían El esquema completo De vacunación Así que Acercarse al hospital Y a vacunarse Vamos a una pequeña pausa Y enseguida regresamos 60 minutos Complejo deportivo El coloso Vení a disfrutar Y divertirte En nuestras dos canchas De fútbol 5 Y de par Estamos en Gregoria Matorra Sin número De 9 a media noche Todos los días Contamos con servicio De cantina Y tenés también tu lugar Para festejar tus cumpleaños Para turnos o consultas 3-7-7-2-50-50-90 O en Instagram El Coloso Polideportivo El Coloso Donde pasas Tus mejores momentos Haciendo lo que más te gusta Mini Mercado Caroprese En Avenida Libertador Siempre Tu mejor elección Donde podés encontrar Mercadería En general Lácteos Fiambrería Verdulería Artículos de limpieza Y bazar Artículos escolares Y perfumería En Bebidas Somos distribuidor oficial De Manaos Mayorista y minorista En toda la zona Aceptamos tarjetas de crédito Débito Mamán Bareté Zapucay Y Mercado Pago Estamos de 8 a 12.30 Y de 17 a 21 horas Mini Mercado Caroprese Siempre Tu mejor elección La TT Artículos de pesca Camping Y regalería Para que a tu espíritu aventurero No le falte nada Visítanos en Paso de los Patos 477 Donde vas a encontrar todo Para que pases tu mejor momento de esparcimiento Y para tus momentos especiales Contamos con una gran variedad en regalería Horarios de atención De lunes a sábados De 14 a 20.30 horas Los domingos Todo el día Aceptamos todas las tarjetas Y Mercado Pago La TT Artículos de pesca Camping Y regalería Restovar Cosa Nostra Un lugar único Que pudo escribir Su propia historia Comidas rápidas Al plato Pisas Bebidas en general Noche de acústicos Y karaoke Realización de eventos Y servicios de Copetín A tu medida Ambientación acorde A tu necesidad Restovar Cosa Nostra Ylungsos A tu medidas Un lugar único Que pudo ser Comidas Y Arriban Y Sra Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, continuamos con el programa, volviendo aquí a nuestra localidad. Esta mañana y varios días veíamos a la gente de la Policía de la Provincia de Corrientes haciendo operativos aquí en nuestra localidad. Justamente nos encontrábamos con el subcomisario Suárez, en el que nos daba su palabra y nos contaba de qué se tratan todos estos operativos. Bien, nos encontramos en una de las intersecciones aquí de nuestra localidad con el subcomisario Suárez, encargado aquí de nuestra comisaría local. Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, hace un par de días veo, bueno, hace rato que vienen haciendo, hace un par de días que veo que justamente aquí en estas intersecciones, donde hay mucho movimiento, ¿no? Están haciendo operativos. Sí, los operativos son dispuestos por el jefe de policía, por la máxima autoridad de la policía de la Provincia de Corrientes y los lugares son los lugares críticos por cualquier tipo de accidente, por ejemplo, en este horario es el lugar que tenemos la escuela primaria. Que están a punto de salir. Exactamente. ¿También controlan cuando le ingresan? Exactamente, cortamos los 100 metros de la calle, de aquel lado ya hay un vehículo policial que corta para que no ocurra ningún tipo de accidente y después nos lamentemos una lesión de una criatura o a su vez familia. Totalmente. ¿Están haciendo control de los vehículos también, documentación? Estamos haciendo control de vehículos, mayormente la gente que circule al moto. Sí, que circule al moto. Sí, nosotros ya le estamos haciendo entrar en razón y la conciencia para que utilicen el casco de seguridad porque acá en Yapayú se ve mucho que la gente está mal acostumbada a no usar el casco de seguridad. Totalmente. Y te dicen, no, pero tengo dos cuadras, pero sí o sí... Hay que usar el casco. Hay que usar el casco. Hay que usar el casco. El casco y andar con la documentación, tanto del vehículo que el carnet de conductor, obviamente. Además también las motos que circulen en buen estado. Exactamente. Frenos, luces, porque... Hemos visto de noche muchas motos sin luces. Exactamente. Y eso nosotros procedemos al secuestro del vehículo y bueno, después se hace la multa por contravención. Claro, claro, bien. Bueno, ahí están pasando los vehículos. En respecto, con respecto a la seguridad aquí en la ciudad, semanas atrás hubo un par de casos, tanto en cercanías del estadio y eso... Exactamente, sí, sí. Fuimos... Notificados. Notificados, informados por esa situación. La intendente de la denuncia penal y un vecino de la ciudad que ya estamos en tarea investigativa y con el nuevo código procesal penal es todo directiva y razón del fiscal de turno. Del encargado de la UFI, como se dice ahora. Claro, claro. Ustedes normalmente también salen a hacer recorridos en distintos horarios, ¿no? Porque sabemos que semana pasada también hubo un hecho de vandalismo ahí cerca del arco trunco en el que rompieron. Sí, sí, exactamente. Pero tampoco no pueden estar 24 horas apostados en ciertos lugares. Sí, se aprendió a tres ciudadanos que no eran de acá. Eran dos de Guaviraví y uno de la Cruz que aparentemente no noticiaron mediante el 101 que estaban en esa zona y se la aprendió y bueno, se le realizó una contravención. Claro, investigando más o menos qué es lo que sucedió en esa noche. Con respecto a la ciudad, está bastante tranquilo en lo que es seguridad. Por ahora sí, gracias a Dios. No hay quejas. Solamente los de la semana anterior. Claro, bueno, que se están investigando. Exactamente, exactamente. Y tenemos también datos precisos que estamos esperando la voluntad del fiscal para realizar el allanamiento. Bien. Volviendo al día de hoy, a estas actuaciones que están realizando, a estos controles que están realizando, ¿lo pueden realizar en cualquier horario del día? En cualquier horario del día. Bien. Tenemos la facultad de realizar dentro del casco urbano y la ruta nacional. Totalmente. Muchas veces dicen, no hay jugado de falta, ¿por qué realizan? No, sí, tienen el poder de hacer. Tenemos el poder de policía, tenemos la ley orgánica y la ley contravencional para el tema de multas. Bien. Para cerrar nuevamente, el consejo a la población, principalmente a los que andan en moto, usar casco y andar con documentación. Exactamente. El casco se está haciendo mucho hincapié en ese sentido. El casco de seguridad es muy útil. Como le dije anteriormente, la gente dice, ¿para qué? Si estoy en una cuadra, pero es necesario. Sí o sí es necesario. Bien. Bien. Gracias, comisario. De nada. Gracias. Bien, ahí lo escuchábamos al subcomisario, obviamente, en la importancia, ¿no? Principalmente la gente que conduce motocicletas, el uso del casco y, por supuesto, toda la documentación y andar en reglas, ¿no? Con las luces, con los espejos, que es muy importante para la seguridad simplemente del conductor. No es por nada, ¿no? No es para otra cosa, digamos. No queremos que haya ningún accidente. Gracias a Dios no hay accidentes en nuestra localidad, pero esperemos que así continuemos si cumplimos con las normativas y con las leyes. Como le decía al principio del programa, cambiando de tema, hoy es el Día de la Independencia de Brasil. 200 años. Un bicentenario que se está cumpliendo en el día de hoy y saludamos a nuestros hermanos brasileros. La Independencia de Brasil comprende una serie de eventos políticos ocurridos entre 1821 y 1824, la mayoría de los cuales concluyeron en un conflicto entre Brasil y Portugal, dando así el aparso a la proclamación de la Independencia presentada por el Imperio de Brasil el 7 de septiembre, como dicen ellos, de 1822. Aquí en la Argentina, en unos edificios emblemáticos, importantes, Argentina saluda a Brasil en el bicentenario de su independencia. Saludamos al pueblo brasileño y a su gobierno con motivo de la celebración de los 200 años de esta independencia. Brasil es nuestro país hermano y principal socio estratégico. Seguiremos trabajando para una integración cada vez más fuerte. Y ahí vamos a ver unos edificios que son el Palacio San Martín y el Centro Cultural del Kirchner, obviamente, que están con los colores entre hermanados, entre Argentina y el verde de Brasil, obviamente, en homenaje a estos 200 años de Brasil. Nosotros, gracias a los colegas de la televisión brasileña, de la RBS y de la Municipalidad de la Perfectura de Uruguayana, obviamente, aquí muy cerquita, hoy estuvieron celebrando y festejando. Y obviamente no podía ser de otra manera como es aquí en nuestra localidad o cuando es un aniversario hacer el tradicional desfile cívico-militar. Vamos a compartir pequeños fragmentos de ese desfile para que ustedes lo puedan acompañar. En 2009, por ocasión de la reestructuração de las organizaciones militares, el antiguo hospital de Guarnição fue transformado en posto médico y su efectivo de graduados pasó a integrar el esquadrón de comando de la segunda brigada. Aproxima-se del palanque el grupamiento de la Fuerza Aérea Brasileira, representado por el destacamento de control del espacio aéreo de Uruguayana. El destacamento es subordinado al segundo centro integrado de defensa aérea y control de tráfego aéreo, sediado en Curitiba, Paraná. El sindacta 2 tiene como principal misión coordinar el tráfego aéreo en la región de Uruguayana y aprestar los servicios meteorológicos aeronáuticos. El sindacta 2 tiene como principal misión coordinar el tráfego aéreo en la región de Uruguayana Inicia-se agora o desfile motorizado com diversas viaturas e blindados das organizações militares da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, Polícia Federal, Brigada Militar do Rio Grande do Sul, Pelotão Ambiental, Corpo de Bombeiros Militar e Secretaria de Segurança e Romul. Neste momento desfila a delegacia fluvial de Uruguayana com duas viaturas picape rebocando uma embarcação e uma motonauta. Orientadoras e Educacionais Cristiane Goulart Fernandes e Ana Marília Rufino de Carvalho O Conselho Escolar sob a presidência da professora Rosane Vaz dos Santos O Corpo de Sente é formado por 292 alunos distribuídos nos turnos da manhã e tarde. A escola desenvolve com sucesso um projeto que trata da sexualidade na adolescência, saúde e prevenção escolar, coordenado pelo professor Claudi Guerin Jr. Quando as ideias são a favor da conscientização, a natureza agradece com a preservação. O projeto do meio ambiente é coordenado pela professora Damásia de Oliveira Ainda, A orientadora e educacional Cristiane Goulart Fernandes coordena nas turmas 91 e 92 o projeto Geração Consciente pensando na adolescência como etapa de descobertas e transformações. Temos o lema Rompe as nuvens e verá o sol E como águia, o símbolo da escola, lutamos sem esmorecer para ver as transformações que acontecem. Vem, aí veíamos e compartíamos com vocês uns fragmentos. Obviamente, durou muito o desfile, não? Más de três ou quatro horas de desfile. Muita gente aqui na localidade da Uruguayana, onde é feriado, obviamente, celebrando um novo aniversário. 200 anos da independência do Brasil e queríamos compartilhar essa alegria com os irmãos brasileiros. Para ir finalizando, vamos com, como disse hoje ao Dr. Reynoso, diretor do nosso hospital, nós todos os dias leemos o parte oficial do coronavirus para ter em conta que temos que seguir cuidando. No dia 7 de setembro, a quantidade de casos novos son 13, 891 muestras são analizadas, 5 casos novos para capital, 2 empedrado, 2 virasoro, 2 curuzucuatiá, 1 cacatí e 1 paso de la patria. Se vienen momentos de primavera, por assim dizer, onde vai haver muitos encontros e distintas questões, assim que tem que ter muito cuidado. Activos em toda a provincia são 75, recuperados 194.378. Fallecidos 2.128. Por parte do hospital de campaña, graças a Deus, 7 pessoas foram dadas de alta médica, en tanto que pacientes com COVID-19 são 53. 43 estão em clínica general e 10 em unidade de terapia intensiva. Como sempre pedimos, uma pequena oração por nossos irmãos correntinos que estão internados. 3% é a quantidade de respiradores ocupados. Como para ir finalizando também, vamos a ver como está o dato do tempo, em este momento, 18 grados, 6 décimas, ha bajado a 1 décima. Humedade 72%, presión 999.2 hectopascales. Viento del este a 9 kilómetros la hora, la visibilidad de 8 kilómetros. Despejado en nuestra localidad, así que vamos a tener una hermosa noche, una hermosa jornada. Agradeciendo como todas las noches a la gente que trabaja en este programa, Noelia Melo en Controles Técnicos, mi nombre es Juan Gómez, bajo la dirección de Walter Bassel, Liliana Sander, producción y coordinación general de Julio Rodríguez. Estos han sido 60 minutos de noticias. Como estamos acostumbrados ahora a dejarles una pequeña reflexión para pensar un poquito y ver cómo estamos ubicados en nuestro mundo. Simplemente desearles una excelente noche de descanso. Nos encontramos mañana, si Dios quiere. Chau, chau. Creo que tenemos que aprender más a ser nosotros mismos, a creer en nosotros, a mirar más dentro de nosotros y no mirar tanto al exterior. Porque a veces hacemos cosas, y me incluyo, por agradar a todos los demás o por ser como nos lo piden. Y cada humano y cada persona es un individuo independiente, con sus sentimientos, con sus emociones y creo que hay que respetarlo. Siempre digo a los jóvenes que se escuchen a ellos, que se escuchen a ellos cuál es su camino, qué es lo que quieren hacer, con qué son felices. Que se hagan la pregunta qué es lo que me hace feliz y que intenten encontrar esas respuestas y detrás de esas respuestas está un poco la fuerza para tirar para adelante.